La convocatoria del paro es un llamado a las instituciones, a los grandes grupos, tanto estatales como privados, para que primero reconozcan la implicancia de sus acciones en toda esta cuestión y lo que se busca es generar que se proclame el estado de emergencia climática, justamente, que se declare que estamos en un trayecto en donde los grados y todo lo que es el aumento de temperatura está trayendo muchos inconvenientes, se están destruyendo ecosistemas, se está poniendo en peligro de extinción tanto flora como fauna, o sea, estamos atravesando una crisis mundial muy grande. ¿Esto está enmarcado dentro de este movimiento estudiantil que viene en el mundo proclamando estos viernes por el futuro, estas jornadas y llamando la atención de los poderes, digamos, que tendrían que estar trabajando en el tema? Sí, la convocatoria parte de ese colectivo de jóvenes que, como vos decías, acá en Argentina están Jóvenes por el Clima, creo que se llama la organización. Sin embargo, si bien utilizamos este puntapié como para reunirnos y organizarnos y salir a la calle y encontrarnos todas las personas que estamos preocupadas por esta situación, si bien la base de la convocatoria está dada por todo este movimiento mundial, no dejamos de repensar y acompañar también los procesos ancestrales de quienes murieron por defender el clima. Hay muchos casos a lo largo de la historia de ambientalistas que han sido asesinados por las causas, así que, bueno, acompañando todo eso. Es ampliar un poco la visión, ver que hay otras formas de vida posibles, hay desde siempre ese respetor equilibrio entre la naturaleza y las personas, así que es empezar a proclamar eso. Y la provincia de La Pampa tiene muchos temas, uno de los más nuevos, de los más nuevos, entre comillas, bueno, en realidad es un viejo tema al que recién ahora la política le está prestando atención, es el de los agroquímicos, pero también tenemos la cuestión de los recursos hídricos, etc. Sí, hay muchas cuestiones por trabajar a nivel local. Una es el tema de los agrotóxicos, que ya no se puede esconder más, que son tóxicos, que es veneno, que hay gente que se está muriendo, que hay niños y niñas que están naciendo con muchos inconvenientes por ese tema, que son alimentos que después llevamos a nuestras casas. Lo que más se está debatiendo ahora son los medios de producción, o sea, esto se generó por el modelo económico y de producción que estamos teniendo en este aquí ahora.